Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo no paro Soy el rey de la jungla en la calle de espanto Antes era el débil, ahora estoy armando La soledad y el frío, mis puños y mi sangre Han hecho que cambie Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo no paro De mi cuerpo soy el dueño En que sueño yo te enseño Cómo debes respetarme Cómo debes amarme Ya no soy el de antes Ya no soy el de antes Ahora estoy en llamas Ahora soy el que antes Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo no paro Mírame, hay fuego en mis ojos Mírame, hay fuego en mis ojos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo no paro Mírame, hay fuego en mis ojos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't want to stop interfering But I wonder if all that's gonna do Is make it worse I think I'd be wrong To blame it all on you Couldn't have known I wanted more than you could give Though I never asked for anything from you I was hoping I would get a little bit closer than I did I turned into a shoulder you cried on I never wanted it to go that way I'm so foolish wasting my time on you Thinking we'd end up together one day Lady, you can carry on weeping But your tears gonna hit the floor Cause my shoulder won't be there for you no more Won't be there for you no more With the night That's good I love you You can carry on you I want you to pay I don't want you I know you You can carry on you I know you I don't want you I know 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 you Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Estamos acá en Punta Piedra, en la entradita. Voy a mostrar. En este sector. Y la pesquita que vieron, la pesquita que hice en este sector. Vamos a devolver la roncadora. Miren lo que es. Vamos. Acércate un poquito. Esa. ¡Eh! ¡Hacelo loco! ¡Eh! ¡Chinito! ¿Cómo andás? Bien, hermano. ¿Vamos a pescar? Vamos a pescar. ¿Qué pregunta es esa? Dale, dale. ¿No sabes la cantidad de pesca que tengo para contarte? No, dale, dale. ¡Tiré y corté la leña! No, no, no. Sí, bola. Esperá una cosa. Venimos a pescar y no tenemos carnada. ¡Uh! ¡Ah! No te preocupes por la carnada. 2, 2, 3 carnada. La mandamos un WhatsApp y enseguida te trae la carnada de la coñera. Pero pasame el teléfono. Entonces... Dale, dale, nota, nota. Encime. 2, 2, 3, 5. Sí. 77, 55, 18. Pará, 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 pará. Más despacito. 2, 2, 3. 5. Sí. 77. Vamos. 55. Bien. Espectacular. Bueno, escuchame. Esta vuelta te haces cargo vos, eh. Nos vemos. ¡Cómo! Se va a escuchar en la otra playa. Anto. 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 ¿La gente se tiene que suscribir al canal? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. Muy bien. Descubre. Es el siguiente. Tain. 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 Tain.